Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy me encuentro en Uxmal, es una de las zonas arqueológicas más importantes del estado de Yucatán. Acompáñenme a descubrir este nuevo destino. Uxmal es una antigua ciudad maya que se encuentra en el estado de Yucatán. Fue fundada por el año 700 y llegó a contar con cerca de 25.000 habitantes. En el año 1996 Uxmal fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que es una de las zonas arqueológicas más importantes y majestuosas de la cultura maya. El hueco que pueden ver en el centro de la escalinata, aquí no existe. Esa abertura fue hecha en el 70. En 1970 se hizo esa cala. Dentro de esa cala se encontró un templo. De hecho podemos ver un edificio. La realidad es que son cinco edificios superpuestos. Tienen los dos cuartos laterales colapsados. La entrada al cuarto central está a la vuelta. Si visualmente ustedes capturan ese edificio y lo ponen al nivel del hueco, el que está dentro del hueco es prácticamente idéntico al que ven arriba. Se alinea con la moldura a mano derecha y la moldura a mano izquierda. Es decir, de acá del nivel del pasto hasta el nivel más bajo del hueco, estos primeros 22 metros que ustedes ven es totalmente sólido. En esta ciudad maya el dios principal fue el Chac, dios de la lluvia. Eso tiene una explicación, ya que aquí cerca de Uxmal no hay los cenotes. Creo que los más cercanos están como a unos 50 a 70 kilómetros de aquí. Entonces la gente de esta ciudad dependía muchísimo de la lluvia y pues tenía que construir también sus depósitos de agua para siempre tener agua resguardada justo por falta de los cenotes cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque ahorita vemos mucho pasto, antes todo esto, todo, todo, todo estaba cubierto del piso. Que todavía podemos observar los restos de este piso, pero ya las plantas claramente lo levantaron. ¿Ven que esta zona arqueológica parece muy grande? Pueden imaginar que lo que ven nuestros ojos, lo que puede ver el visitante, son solamente 5% de lo que era esta ciudad de Uxmal. Y todo lo demás queda abajo de la selva. De las cosas que más llama la atención en Uxmal es su arquitectura. Es la ciudad más representativa del estilo Puuk. Su decoración es increíble, muchas esculturas se puede ver en detalle. De hecho, para conocer más sobre este estilo arquitectónico maya, se recomienda hacer la ruta de Puuk, en donde aparte de Uxmal se visitan otras ciudades importantes, así como Kabab, Sayuil y Lamna. Estilo Puuk es una forma de construir y adornar edificios ceremoniales o dedicados a albergar a los gobernadores de la época, que se caracterizó por utilizar mascarones en las fachadas, gregas y paneles con jeroglíficos. Miren amigos, esta es una de las cisternas que usaban los mayas para resguardar el agua. ¿Y cómo sacaban el agua o se salía por algún lado? Una vasija y una cuadra. Uxmal fue abandonada alrededor del año 1080, poco después de llegar a su término el Período Clásico del Sur. En varias partes del Uxmal podemos observar las piedras de este tamaño, de esta forma. Estas piedras representan a Ceiba, el árbol sagrado para los mayas. Miren amigos, aquí podemos observar a los dos jaguares, la cabeza de esta parte, la cabeza de la otra parte. Y ya como sabemos, jaguares eran animales sagrados para los mayas. Y en este lugar fue el trono. Aquí coronaban los gobernadores de Uxmal. Amigos, les quiero comentar que aquí hace muchísimo calor, le pega mucho sol, así que cuando vienen a Uxmal, prepárense bien, lleven el bloqueador solar, un sombrero y también hay mosquitos, así que un repelente también les vendría bien aquí para disfrutar muchísimo más la zona arqueológica. También como ya les dije que aquí cerca no hay un cenote, entonces no hay donde refrescarse como en muchas zonas arqueológicas que después de la visita, el paseo, podemos pasar a nadar a un cenote. Aquí no, así que hay que prepararse bien, llevar el agua para poder disfrutar al 100 este lugar tan monumental, tan histórico, tan hermoso. La mejor manera para llegar a Uxmal es desde Mérida, la capital del estado. De ahí se puede agarrar un tour, ir en el carro orientado o en el autobús. Miren amigos, esta bebida está hecha de chaya, es una hoja muy típica de Yucatán, entonces se hacen bebidas. ¿Se ve? Ay, como refrescante. No, no, no. Bueno amigos, eso fue todo para el día de hoy, espero que les haya gustado este video y han aprendido algo nuevo en el día de hoy. Los invito a seguir mis próximos videos en este viaje por Yucatán y pues les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!